Eeeh Codo de quack Hola amigos chiquitos xxxt Y en esta ocasión seguimos en esta parte Porque no encuentro un punto de guardado Y me dice que es para allá Yo sigo para allá Yo sigo para allá Yo sigo para allá Dices Forest gone, pero todos me dicen Forest gone Matemos a Forest gone La verdad yo siento que estamos en un nivel MUY bajo Osea estas madres son muy bien Para darles una idea Estas madres son niveles y las madres son muy buenísimos Para decir ¿Qué tan es esta? Por esa razón supongo que es Ok Lo sé porque Nos atrapamos todas Las madres de esas P� Puntan Acabamos de Puntan Un 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 y me sobre calienta claro, sobre calientate no hay peor estas cosas son muy armantes si le di, me estoy super patado, le puedo dar el de ahí adios istos da muchos perros muy para mí si no fuera si no fuera si no fuera un poco para mi a un nivel bajo es demasiado para mi ahí dice ovejir y la música no ayuda después de un rato si te harta ya me di cuenta si te harta ok otra vez un doble camino izquierda o derecha ah bueno ella dijo que por la derecha yo la sigo oh miren son las cajas de hace rato volvimos al inicio ahora para esas cajas nos te hacen un poco familiar yo creo que estamos dando vueltas volvimos al mismo lugar no no es cierto yo puedo recordar donde he estado pero ya hemos estado aquí y se está dando la vuelta no no se me va escoltando a nana no puedo regresar hijos de la chingada ahí había un punto para curarse y no me dejaron culeros no ven que estoy muriéndome ay me muero no puedo curarse no puedo curarse no puedo curarse así no mames es en la nada más voy a ser una de de 200 porque la verdad se está lagueando demasiado el menú o sea me corre fluido en juego el menú no el menú me dice no bitch no vas a no vas a curarte izquierda derecha derecha que puedo con este juego izquierda o derecha oh derecha eh no es aquí tan mal entonces por qué me dices que es por acá nada más quería chingarte un rato mira es un río que bonito parece que sea a la derecha ves ahora te vas a dejar de comportar como culera necesito descansar un segundo no te preocupes siéntate ok ok ¿estás bien? tú no estoy bien ¿cómo se supone que como se supone que la estación está aquí no parece no parece un área llena de de mecánica y no encontramos un mapa pero ahora debo asumir que la cronología debo de que perder la cronología de este lugar es realmente malo que queremos pedir ayuda y por qué no necesitamos encontrar a alguien ¿cuál es un montón de esas pendejadas? maldita cosa quédate ahí ¿cuál es un montón de esas pendejadas? ¿cuál es un montón de esas pendejadas? ¿cuál es un montón de esas pendejadas? que yo me acuerde no era una de esas pendejadas era una torre a ¿cuál es un montón de esas pendejadas? ¿cuál es la huntedjada? ¿cuál es la huntedjada? ¿cuál es la huntedjada? el hay que medir 100 disparos porque si no, no se vamos a usar playtime no hace mucho daño como yo he visto que hace daño pero quien sabe yo soy el loco yo soy el loco y si no soy es el que esta pelea esta pues aquí iba a lanzarme la bola que era demorada pero no la hice a lo mejor se la paga el caso no hay me dio una vez tu no necesitas no necesito tu ayuda ay si no la necesito no la necesito la necesito no 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 la necesito lo que es por aquí la moto o sea que chingados les hice a los motocicletas y siempre en la noche solo a mi se me ocurre grabar a la noche que nivel soy? Dime señor punto de guardado ¿o que soy 18? you know man, you know necesito subir más de nivel se supone que este juego está diseñado para que pues, pues, suba de nivel, no? pero ya se hago los juegos como viene ahora no, no se parece que he encontrado el genelazor buena suerte no, abeja no de las abejas no, creo que sí creo que una de las abejas ah, el de las abejas ya lo tengo ah ya no recuerdo esto es todo lo siento no es bien lo siento ok, ya no lo he no pasa es por estos los que se están por la fe no hay que dejarme el 1 porque si no el otro me iba a dar la huella me iba a hacer más de ah si lo ve y todo este pendejo regeneration porque no estamos por aquí no vente cosa no ve no no sé qué es el primer momento en el parque de armas eh... estamos apenas a 80 de esa madre eh... no... no quiero pelear con... hacer pelear si me sigamos... no me diga cuenta eh... donde... eh... ok... pero no estoy seguro pero vamos a probarlo vamos a probar los procesos eh... si me di la vuelta no... no me di el... eh... no... no me di la vuelta... si era por acá ok... esas pinches... se me limpó hasta la entrada para que... la neta... la neta... la neta... no me di la vuelta... 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 pero... igual al creador le encontró forma pero al creador siempre le encuentra forma me faltan como dos kinds. no me di la vuelta... vem... ay... no me di la vuelta... ay... no me di la vuelta... no me di la vuelta... ¿Quién me dices? Yo quiero pelear contigo Segundo ¿Me falta? Regeneration ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diii! ¡Qué arzun滿! Están aportando Sin mal, no me acuerdo Acabando de hacer un golpe Por un putacito dije, si lo mato Ah, el Warhammer a huevos Si es el Warhammer Que vamos a ponernos eso Porque la verdad es muy buena esa arma Es el Warhammer Y lo van a ver en acción No, esto es bueno Vamos a guardar de una vez Porque siempre es bueno Guardar el juego Siempre, siempre es bueno Y, uy, no Estoy aquí Debería ir acá Ya no sé por dónde ¿Dónde estoy? O me regrese, claro que no Entonces, si yo estoy aquí ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? Sí Ok, sigamos No, parece que no es bueno Bueno Vamos a enseñarle No, vamos a dejar No, no es útil No, no es difícil No, no, no es difícil Esto no era larga, no es difícil un auto para pelear contra muchos es muy útil esta arma pues si es una nueva arma es el white hammer llegamos y ya casi llegamos ok pues entendieron reparar de mi nooo quiero ponerlo bueno ustedes han sido white hammer miren los mato de un putacito bueno son niveles difíciles pero osea necesitaba niveles íntimos para pasar este video que va a ser enemigos de madres warhammer eh no mames a nada a nada le dejo le dejo a usar el tracer le dejo le dejo a poner el nivel de 19 nadie cochinada vamos a pelear con esto warhammer no 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 ¡Wavehammer! 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 ¡Boom! No, este Wavehammer es la mejor arma del mundo te diré Wavehammer, ¿te casarías conmigo? Ok, ya destruimos uno Tenemos que ir por el otro En esta parte es cuando ya realmente te das cuenta Que este juego está completamente bizarro Porque ya estás usando todas las pendejas ¿De dónde chingado sacó un arma? O sea, ¿de dónde chingado sacó ese partido? Yo no sé, yo no sé Pero, ¿de dónde lo tiene metido? ¿Qué cosa saca? ¿Qué WTF? Este juego no tiene lógica El juego no tiene Es el mundo del estudio ¿Quién no le gustaría vivir? ¿Quieres una espada? ¡Oh, claro! Déjame, sacó una, sacó Y volve Y de verdad la saca Y de verdad Y de verdad Realmente la saca Déjame desagarros mucho Un espada Un espada Esto es una locura Ya ni, ya ni Ya ni no sé qué Ya ni sé qué decir No, ya ni sé qué decir Vamos a Vamos a guardar Ya soy nivel 19 Nice A este paso yo supongo que sí Vamos a hacer nivel 20 por acá Por acá Por acá Por aquí vengo creo Por donde Por donde Por donde es el de esta ¿Qué pasa? Ya que es por donde está el Warp? Creo, no estoy seguro Por donde está esta Más con las pinches moscas Al atacarnos a cada rato No voy a adivinar Por aquí Eh No, ya me pasé Y si estoy Bueno, si fui hacia arriba Eso se supone que La de Enfrente Y la de abajo Y la de la izquierda Y la de la derecha Y vamos Sí Estoy en lo correcto Soy un pinche genio Nada más voy a matar Esta torre Y si no Eh What the fuck Ah No me dejo ver No me dejo ver Esta pendejada Eh Buenas de cosas El poder del Wave Hummer Es el mejor arma No se Ya se Muere Wave Hummer ¡Bow! ¡Dale fuerte cosa! Me deja darle Ya se Dale Eh ¿Se imaginan Un Black Rock Shooter Online? O sea Multimásimo What the fuck ¿Qué le puedo pasar? No Me estoy descuidando mucho Con ese daño Me estoy descuidando mucho Y No ¿Qué le puedo pasar? Nice Tenía que matar a los Tenía Tenías que matar a la mosca Para que te dejara el golpe No No mijo No has matado a la mosca O sea O sea No comprendo La mosca No Si Si Esa mosca No la has matado No No vale No hay error No hay error No hay error Es que es el dinero El dinero es dinero Dinero Los dineros No hay error 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 Dale Dale un poco A la cadena Unas apuestas Esquiva Degeneration Degeneration Manta de la 2 Tracer Good Ah Sh... Es un W Verso No hay error Es un W Un W Un W Es un W Un W Hummer a volar me dieron un recuperar y ahora va a venir un monstruo y ahora va a venir un monstruo vamos para allá pero no, voy a dejar el video en la zona de recuperación porque no quiero arriesgarme a perder algo si, 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 si pero mejor yo sé que es mejor así y si te puedo ir pero pero yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el video chicos ya saben, estuvo bueno ya estoy cansado grabé tres videos seguidos estoy un poco cansado y pero bueno chicos un saludo soy JuliDXXDM como te califican este video y y y y y y y y y